La patilla, me parece que no estaba tanto la gloria de repetición, que estaba a 5 metros y no la marca. Pero vamos a Tecos contra el equipo de Jaguares. Un equipo de Tecos que ahora con Herrera, con el Piojo, camina bien, viene de atrás. Es el chamaco Arnós Llorivas hace dos goles, lo llamó a medio de semana. Es bien, ahora menos para la selección nacional. Es un chavo sin cara que juega bien. Y bueno, ahí estaba Adolfo Bautista con el guión del empate. Hay que destacar que Tecos llevaba ya un buen tiempo sin estar jugando. Fueron prácticamente dos, tres semanas sin actividad. Pero demostraron una gran, gran cara en este partido. Da la sensación de que Jaguares en determinado momento, Anselmo como que se confió demasiado.